Esta lección está patrocinada por Domain.com Vamos a empezar por conectar la Wi-Fi PanApple a la computadora. La forma de conectarla es conectarla a Poe LAN y al Power, que viene siendo la luz o la conexión eléctrica. Entonces vamos a usar el conector que viene en el paquete. Conectamos antena y conectamos a la computadora. Y conectamos la luz. Con esto empieza ya a funcionar la piña. Hay que darle algunos minutos para que empiece a configurar todo. Y ya después nos podamos meter vía internet a ver qué es lo que está pasando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!